¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Gil y el día de hoy te quiero hablar de el poder de la capacitación. Mira, la capacitación es una de las herramientas más útiles verdaderamente para la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque la capacitación nos ayuda a desarrollar destrezas y habilidades que antes no teníamos. Un error de muchas empresas, de muchas instituciones en general, es que cuando hay una crisis económica, el primer rubro que recortan es el de la capacitación. También muchas empresas e instituciones son renuentes a capacitar al personal más allá de lo mínimamente indispensable para desarrollar una labor porque dicen ¿para qué lo capacito si se va a ir? Bueno, pues mira, déjame decirte el gran secreto de Japón. En Japón, las empresas y las instituciones invierten grandes cantidades de dinero en capacitación, sin importar la rotación de personal que haya, ya que si una persona se va capacitada, otra llegará también capacitada. Y fíjate que esto es una forma de construir un círculo virtuoso. Si tu empresa o el lugar en donde tú trabajas te da un curso de capacitación, ¡aprovéchalo! Mira, cuando te vayas de esa empresa, cuando te vayas de esa institución, el conocimiento nadie te lo va a quitar. El conocimiento o la nueva destreza que hayas aprendido, ya te pertenece, ya la puedes utilizar. Es doloroso ver que a veces cuando se da algún curso de capacitación en una empresa, llegan los participantes y ¡ay! ¡otro cursito! Bueno, pues en realidad la capacitación puede transformar tu vida. Entonces hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Ahora, si la empresa en donde tú trabajas no te da capacitación, busca esa capacitación tú mismo. Fíjate que ahora hay muchos, pero muchos lugares en donde te puedes capacitar y muchos de ellos pues son totalmente gratuitos. Mira, te quiero recomendar una página que está súper interesante. Mira, se llama Aprende.org. Aprende.org es una página de la Fundación Carlos Slim y déjame decirte que bueno, está sensacional. Mira, en esta página tú puedes aprender muchas cosas. Es gratis. Mira, hay educación y cultura. Hay capacítate para el empleo. También capacítate para la salud. Y mira, tú puedes escoger ahí muchos, pero muchos temas de educación básica y media, de educación inicial, de historia, de educación superior, programación para todos, vive más seguro, en fin. Y esto es gratis. Bueno, pues hay que aprovechar todo esto. Pero además, mira, hay capacitación para el empleo. Hay muchas, pero muchas actividades agropecuarias, servicios, de tu pequeña y mediana empresa, cómo programar, cómo ser programador, cómo hacer muchísimas cosas a través de la utilización de la tecnología. Y en este mismo lugar, tú te puedes certificar. También hay capacitación para la salud. En fin, una página muy, muy completa de la Fundación Carlos Slim. Totalmente gratuita. Y te repito, puedes inclusive conseguir certificaciones y probablemente hasta empleo. Pues hay que aprovechar todas estas oportunidades. Te recuerdo cuál es la página. Aprende.org Y mira, pues también te diría, no importa tu edad, no importa tu condición económica, no importan tus circunstancias. Cualquier momento es bueno para que te empieces a capacitar y para que transformes tu vida. Yo represento a una institución que así se llama. Yo soy director de Capacitación, Desarrollo y Transformación. Por eso siempre que termino un video te digo, cédete la oportunidad de triunfar. ¿Qué es cédete? Pues es Capacitación, Desarrollo y Transformación. Y no es nada más porque se escuche bonito, sino mira, es toda una forma de vida. La capacitación te va a llevar a desarrollar destrezas que antes no tenías. Esa capacitación te va a llevar a desarrollarte. Y ese desarrollo te va a llevar a una verdadera transformación. Pues ya sabes, yo soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Todos los días vas a tener una cápsula de desarrollo humano en punto de las 9 de la mañana a través de Facebook, a través de YouTube. Y también te recuerdo que todos los días a las 6 de la tarde puedes escuchar tu programa Opciones de Vida. 6 de la tarde con temas de desarrollo humano, de salud alternativa. Y todos los enlaces están en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com Pero mira, también quisiera recordar a uno de mis grandes maestros. Mira, uno de mis grandes maestros es precisamente Jim Rohn. Y te voy a decir una de las cosas que decía Jim Rohn. Mira, Jim Rohn decía La educación formal te dará una vida. El autoaprendizaje te dará una fortuna. ¿Y cuál es la educación formal? Pues la que tenemos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Probablemente hasta en una carrera o en un posgrado. Eso nos va a dar una vida. ¡Qué bueno! Pero el autoaprendizaje te va a dar una fortuna. Así es de que yo te invito verdaderamente a que en este momento asumas el autoaprendizaje y la capacitación como algo verdaderamente indispensable en tu vida. Pero también te recuerdo lo que dijo Isaac Newton. Mira, Isaac Newton dijo Lo que sabemos es una gota. Lo que ignoramos es el océano. Pues te digo, no importa tu edad ni tus circunstancias. Siempre puedes hacer un esfuerzo por capacitarte y transformar tu vida. Un principio básico que te quiero recordar es Nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender. A nadie le va a importar más tu aprendizaje que lo que te importa a ti mismo. Y el primer paso para transformar tu vida y mejorar tus condiciones en todos los aspectos es la capacitación. De hecho, te podría decir que esa se puede convertir en tu mejor inversión. Pues soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Te deseo lo mejor de la vida y te recuerdo. ¿Quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma Yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista, amigos.